Ok, good night, good night students. Welcome to our third class for their profession. We are going to continue with the next lesson according to their curriculum for their profession too. Bien, buenas noches, buenas noches jóvenes. Vamos a continuar con el avance de materia. Vamos a continuar con la lección correspondiente a la malla curricular de su profesión. According the next, according before class, sorry, de acuerdo a la anterior clase, we are practicing about a small reading comprehension about some elemental knowledge about their reading domestic electrical application. Really, estamos haciendo una lectura de comprensión sobre aplicaciones eléctricas domésticas, ¿no? Aplicaciones eléctricas domésticas. Esta noche vamos a terminar esta traducción sobre aplicaciones eléctricas domésticas. Ok, we are going to continue. Let me to share my screen. Ok, the last class we finished about a chemical effect. We are going to remember this reading about effects and application of electricity. Estuvimos viendo esta lectura sobre efectos y aplicaciones de la electricidad. We learned or maybe we remember about calorific effect. Recordamos o tal vez aprendimos sobre el efecto calorífico. Also luminous effect. El efecto luminoso. Next, magnetic effect. Efecto magnético. Finally, chemical effect. Finalmente, el efecto químico. Now, we are going to learn or maybe we are going to remember another application of electricity. Vamos a recordar ahora, vamos a aprender otras aplicaciones de la electricidad. Estas son las cuatro aplicaciones fundamentales, fundamentales. Also, también, electricity has another application. También la electricidad tiene otras aplicaciones. Ok, we are going to begin. The next application. La siguiente aplicación. El Structactic Generator. El Structactic Generator. What does it mean? Generador electrostático. Generador electrostático. What is this? ¿Qué es este generador? Bueno, tal vez ustedes ya conocen, ¿no? ¿Verdad? Esto es chino para mí. But maybe I could learn anything about this. Tal vez yo podría aprender algo sobre esto. Ok. An electrostatic generator or electrostatic machine is a mechanical device that produces static electricity or electricity at high voltage and low direct current. Do you understand? ¿Qué había sido un generador electrostático? ¿Qué había sido? A ver. Only is. A ver, dice. Un generador electrostático o máquina electrostática es un dispositivo mecánico que produce electricidad estática. Que produce electricidad estática. Coma. All electricity and high voltage. O electricidad de alto voltaje. O electricidad de alto voltaje. And low direct current. Y corriente eléctrica lenta. Y corriente eléctrica lenta. ¿Ya? Algo así. Ok. This is an electrostatic generator. Eso ya ha sido un electrostatic generador. Next. Electric motor. Bueno, esto se está viendo últimamente. Ya está entrando con fuerza, ¿no? Tal vez en la actualidad no se va a necesitar mucho de un mecánico automotriz para la reparación de nuestros automóviles. Sobre todo si van a hacer estos autos eléctricos, ¿no? Que están entrando con fuerza, motos eléctricas, autos eléctricos. Tal vez ustedes como profesionales de electrotecnia industrial, tal vez ustedes van a ser los directos responsables de hacer... I come back, I am externally sorry. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Sorry, sorry. My internet is very lonely. ¿No? Mi internet está limitado. No sé por qué. Ya estoy con wifi. No tengo idea. Ok, we are going to continue. Sorry, sorry. The next. Electric motor. Entonces vamos a hablar del motor eléctrico. Ya. The electric motor is a device that transforms electrical energy into mechanical energy through the action of the magnetic file generated in the coils. They are routing electrical machines made up of a stator and rotor. They are used in control sectors such as industrial, commercial, and private facilities. It uses widespread in funds. Vibrators for mobile phones, pump, and electrical means of transport. Household appliances. Look at that. Estamos viendo. And angles, grinders, and other electrical tools, disks, drives, etc. Bueno, está entrando con fuerza el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo de trabajo. ¿No? No es tan elevado como es el combustible. Ya sea gasolina o diésel. O tal vez al impedir hablar del gas. Bueno, sí, el gas, pero arruina el motor. ¿No? Ok. ¿Qué es esto? Electrical motor is a device that transforms electrical energy into mechanical energy through the action of the magnetic file generated in its coils. Bueno, hasta ahí vamos a traducir. Hasta ahí vamos a traducir. Bien, dice. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía. I'm back. I come back. I am extremely sorry. I am extremely sorry. Let me please. Y a ver, voy a cerrar todo y solamente voy a tener abierto esta aplicación del Zoom, pero a ver si mejora. Ok, sorry. We are going to continue. Then, as I told you. Where is, where is? Sorry. Ok. No. Here is. Como estuvimos diciendo, el motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica a través de la acción de un campo magnético generado por sus aspas. Generado por sus aspas, ¿no? Period. Punto seguido. They are routing electrical machines made up of stator and router. Ellos están girando en las máquinas eléctricas a través de un generador estático, si prefiero. A través de un generador estático. They are used in control sectors such as industrial, commercial and private facilities. Ellos, bueno, ellos son utilizados en varios sectores, tales como la industria, el comercio y en facilidades privadas. Y en facilidades privadas. Period. It uses widespread in funds. Esta utilización es debido a sus aspas, coma, vibrators, vibran por, por, bueno, es utilizado para hacer girar aspas, coma, vibradores, para celulares, vibradores para celulares, coma, pumps, what is this pumps? Coma, carga, an electrical means of a transport. Y significa una carga de energía para el transporte. Household appliance, aplicaciones domésticas, and angle grinders and other electrical tools. Herramientas giratorias y otras herramientas eléctricas como discos, conductores, coma, etcétera, etcétera. Ok, do you understand? Bueno, está entrando con fuerza el motor eléctrico, ya que ustedes son más expertos en este campo, ¿no? The next, another appliance, la siguiente aplicación, transformer, transformer. What is this transformer? Ready, go. So, the transformer is a device that converts the alternating electrical energy of uncertain voltage level into alternating energy of another voltage level, based on the phenomenon of electronic induction. It can also transform their alternating current for a multitude of electrical devices. Muchacho complicado, pero a ver, nos vamos a lanzar, a ver, ¿cómo podemos entender este párrafo? Dice, el transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de voltaje a una energía alterna de otro nivel de voltaje, ¿ya? El transformador es un transformador de una energía eléctrica basado en el fenómeno de la inducción electromagnética. Punto seguido. Puede también transformar la corriente alterna de nuestros transformadores en corriente directa para una multitud de dispositivos electrónicos. Para una multitud de dispositivos electrónicos. More or less. This is a transformer. Esto sería un transformer. Next, refrigeration, sorry, sorry, refrigeration machine and air conditioning. Bueno, esto está también bastante, está entrando con fuerza, ¿no? Ahora que estamos con el calentamiento global, creo que ya muchas casas, no solamente las oficinas, instituciones públicas, tienen aire acondicionado, creo, no solamente tienen aire acondicionado, ahora instituciones públicas y oficinas. Ahora también bastantes domicilios, departamentos, ¿no? Están con aire acondicionado y también sería un buen mercado laboral para ustedes, ¿no? Obviously, refrigeration machine and air conditioning, máquinas de refrigeración y aire acondicionado. También la electricidad obviamente tiene su aplicabilidad en este campo o en estas, en estos, no sé si son dispositivos electrónicos, ¿no? Ok, now we are going to begin. The invention of refrigeration machine has been an important advance in all aspects related to the conservation and transfer of fresh foods that need to be kept cold so that they last longer in the natural state and in achieving adequate high conditioning in homes and public places. Places, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? Bien, vamos a avanzar más. Bueno, ¿qué nos dice? Es cierto, ¿no? Es una realidad. La invención de las máquinas de refrigeración ha, han sido un importante avance en todos los aspectos referidos a la conservación y al transporte de alimentos frescos que necesitan ser mantenidos fríos, que necesitan ser mantenidos fríos. Así que, que necesitan ser mantenidos fríos lo más, el más tiempo posible para que conserven su estado natural, para que conserven su estado natural, coma. Y un descubrimiento adecuado al aire acondicionado en los hogares y lugares públicos, ¿no? Y un descubrimiento adecuado del aire acondicionado en hogares y lugares públicos. Eso sería sobre la aplicación de la electricidad en las máquinas de refrigeración y en el aire acondicionado, ¿no? Another appliance, otra aplicación, electromagnets, electromagnets, bueno, electromagnetismo. Very easy, bueno, ya hemos hablado un poquito anteriormente, ¿no? A ver, dice, an electromagnet is a type of magnet in which the magnet file is produced by the flow of an electrical current, disappearing as some asset currencies. Electromagnets are used in many situations where a variable magnetic file is needed quickly or easily. Electromagnets are the essential components of many switches being used in electromagnetic brakes and clutch in automobiles. Se utiliza bastante electromagnetismo en los automóviles, dice, ¿no? A ver, dice, un electromagnético es un tipo de magnetismo el cual produce un campo magnético producido por la corriente eléctrica, coma, desaparece tan pronto como cesa la corriente, desaparece tan pronto como cesa la corriente, punto seguido. Electromagnetismo son utilizados en muchas situaciones donde la variable del campo magnético es necesario rápidamente y fácilmente. El electromagnetismo están en el electromagnetismo están en componentes esenciales o se encuentran en componentes esenciales de muchos interruptores. Siendo utilizado en los frenos, en el sistema del freno, en el electromagnético, en el embrague y en el embrague de los automóviles. Y en el sistema de embrague de los automóviles, si prefieren. ¿Ok? ¿Ustedes entienden? As you can see, we are going to do this read in comprehension because it's their first lesson about their profession. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Estamos haciendo esta traducción porque forma parte de la primera lección de su profesión. ¿Ya? Electroquimistry. Electroquimistry. ¿Qué es esto electroquimistry? Electroquímica. Electroquímica. Let me to silence, please. Don't worry. Okay. Now we are going to continue. ¿Qué va a ser ahora? Sorry, sorry. We are going to continue. One more time. Ready, go. Okay. As I told you, now we are going to remember electroquimistry. Electroquímica. Que también hemos visto hace rato, ¿no? Conversion between electrical energy and chemical energy. Electricity is used to introduce a non-spontaneous chemical reaction. This process is known as electrolysis, present in many industrial processes. Bueno, ya estamos entrando a algo de química. Dicen, la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Eso es la electroquímica. Electroquímica es la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. La electricidad es utilizada para inducir una reacción química espontánea. Este proceso es conocido como electrólisis. Electrólisis. Que está presente en muchos procesos industriales. Que está presente en muchos procesos industriales. Next. Solent valves. Solent valves. What is this solent valves? Escucha, ¿qué significa solenoid valves? I don't know. No sé qué significa solenoid valves. ¿Alguien se anima a traducir? Solenoid valves. Some one of you know what is this? ¿Qué significa solenoid? A ver, leeremos. Y tal vez en el párrafo nos damos cuenta a qué se refiere. Y hemos visto que en realidad nadie es un diccionario andante, ¿no? A medida que vayamos leyendo, a ver, podemos traducir. Valves, ya, sería válvulas. Válvulas. No hay lío. Solenite valves. No estoy seguro. A ver, leeremos. Solenoid valves. A solenoid valve is a device designed to control the flow of a fluid truck, a conduct, such as a pipe. Oh, ya, ya, pipe, tubo, tubo, cañería. Pipe significa tubo, cañería. Bueno, a ver, vamos a traducir ahora. It is very commonly used in the hydraulic and pneumatic circuits of my... Sales. Sробo, eine reיחid腰. Slwy, anew. Lo importante, Lo importante, lo pequeno, Esproduclesia, COMO, lo importante, Fernández, Gracias. 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 I am extremely sorry. Thanks. Thanks. Thank you. OK. We are going continue. Entonces dijimos, Bayan, no habilite el micrófono. Sorry. Sorry. Gracias. Gracias. Aquí dijimos entonces, desde aquí nos ha escuchado, ya voy a decir todo, no hay problema. Iluminación, ilumination, obviamente dijimos que es una aplicación netamente de la electricidad, ¿no? Dice, la iluminación es la acción o el efecto de iluminar utilizando la electricidad en caminos públicos, monumentos, avenidas, aeropuertos, estadios, también en nuestros hogares y especialmente en lugares públicos donde las condiciones de la luz natural no proveen una adecuada visibilidad. Hasta ahí dijimos, ¿no? En la técnica se refiere al encendido de lámparas, focos, tubos fluorescentes, entre otros, que son instalados para producir la iluminación requerida. Ambos también se utilizan para la decoración o los niveles de decoración. Las luces en los primeros lugares para aumentar el nivel de la iluminación o la luminescencia. Disponibles con la intencionalidad de iluminar lugares. El nivel por el cual dependerá la iluminación dependerá de su uso y del lugar o del entorno. Se refiere a perform entorno, ¿ya? Más o menos esa sería la traducción de la aplicación de la electricidad en la iluminación. Head production. Bueno, sobre esto hay bastantes discrepancias, ¿no? Sobre la producción de calor, sobre todo en un horno microondas. ¿Ustedes utilizan un horno microondas? ¿Ustedes utilizan comúnmente el horno microondas? Yes, no, sometimes, sí, no, algunas veces. Pero sobre esto hay bastantes discrepancias, ¿no? Dicen que no es saludable utilizar el horno microondas. ¿Por qué? Porque produce, no sé, cierto tipo de radiación en los alimentos, porque se calienta mediante la electricidad, los alimentos se calientan y también se pueden cocer con el calor eléctrico. Pero dicen que es algo dañino para la salud, dicen, ¿no? Habría que analizar. Muchos prefieren calentar nomás los alimentos a la antigüita en un perol, en un perol a la antigüita con una cocina con gas, ¿no? Pero en realidad el horno microondas facilita bastante, ¿no? Calienta de manera uniforme, ¿no? Como lo haríamos en el perol, que a veces hasta lo hacemos quemar algún alimento, algún coñichi, sobre todo si estamos hablando de algún coñichi, de alguna comida recalentada. Bueno, facilita bastante la vida, pero, no sé, dicen que no. Es muy saludable, ¿ya? Yo les dejo a su criterio. ¿Qué dice? A ver, efecto calorífico, heat production, producción de calor. Obviamente que sí. ¿Qué dice? If electric current circulates in a conductor, si la corriente eléctrica circula a través de un conductor, coma, part of the kinetic energy, parte de esta energía kinética of the electrons is transformed into heat due to the collision they suffer with the molecules of the conductor to which they circulate. Bueno, es lo que nos explica cómo es que se produce calor a través de la electricidad. ¿Ya dicen? I come back where my time. Estoy devuelto a dar una vez más. Sorry, my internet is very, very slowly tonight. Mi internet está bien, bien lento esta noche. I don't know why. No sé por qué. Ok, we are going to continue, please. I am extremely sorry. Lo siento, lo siento. We are going to continue. Ok, dice, no lo vamos a traducir, no va a ser el primer párrafo ya, sino voy a quedar mudo. Dice, si la corriente eléctrica circula en un conductor, parte de la energía kinética de los electrones es transformado en calor a través de la colisión que ellos sufren con las moléculas del conductor a través con el cual ellos circulan, incrementando su temperatura. Este efecto es conocido como Joule effect, efecto Joule. Esto no se puede traducir, es un nombre propio. En honor a su descubridor, en honor a su descubridor, ¿no? Dice, la resistencia del componente que transforma la energía eléctrica en energía calórica o calorífica. Esto es la base de la operación de diferentes aplicaciones eléctricas que toman ventaja del calor en su entorno. Breast seers, ¿no? Calefones, tostadoras, secadoras, calefones o calentadores y algunas aplicaciones industriales como en la soldadura, ¿no? En la soldadura, en los hornos industriales, etcétera. En los cuales el uso del efecto a través de la calor precisa le da al conductor el paso de corriente. Sin embargo, en muchas aplicaciones de electricidad es, aquí está, es un efecto algo inseguro y la razón es porque la electricidad y la electrónica, dispositivos eléctricos y electrónicos necesitan un fan. ¿Qué sería un fan? No es un fan, un seguidor fan. Un aspa, un aspa de ventilación que disipe el calor. Necesita una ventiladora que disipe el calor generado y que prevea excesivo calor en diferentes dispositivos, ¿no? Bueno, por eso es que muchos de nuestros aparatos electrónicos se arruinan porque calientan demasiado. Inclusive nuestros celulares, ¿no? Por eso no hay que tener cargando todo el tiempo, ¿no? A veces estamos bastante acostumbrados o ya nos hemos vuelto viciosos al celular que cuando está cargando utilizamos. Cuando está enchufado a la corriente eléctrica estamos viendo videos, ¿no? Y eso no es correcto. Aparte que dañamos el dispositivo, aparte que estamos dañando su batería, ¿no? Ya nos han dicho que el celular no hay que utilizar mientras se está cargando. Tenemos que dejarlo cargando y una vez que llega hasta 100, decían utilizar. Cuando ya llega a 20 o 25% de su energía, también hay que seguir utilizando y hay que cargar. No hay que dejar que llegue a 5, 1 y que se apague 0, ¿no? Pero a veces por lo que estamos en la calle tal vez no nos permite. No tenemos la disponibilidad de estar cargando a cada rato. Aunque los celulares de media gama y alta gama, bueno, los últimos que han aparecido ya tienen su batería de larga duración, mucho más larga duración que los antiguos, ¿no? Eso también es un avance bastante significativo. Finally, sorry, bueno. Un poco largo nos ha salido esta lectura de comprensión, ¿ya? Bien. Ya yo lo voy a colocar en el documento directamente su traducción en castellano, ¿ya? Porque si no, no vamos a terminar este tema. Nos ha salido un poco largo. Estamos aquí. Ya entonces hasta aquí ustedes tienen la traducción ya hecha, ¿no? En las clases que hemos visto. Desde Robotic and CNC Machines, desde el campo robótico y las máquinas CNC. Vamos a ver qué sigue la CNC, ¿ya? Desde ahí nos tocaría la traducción. Pero lo voy a colocar directamente en la plataforma, el documento en inglés y con su traducción en castellano para que todos todas tengan, ¿ya? Desde donde vamos, desde Robotic and CNC Machines, desde ahí. Lo anterior ustedes ya tienen con la traducción que hemos hecho en esta clase y la anterior clase, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? Ok, late me to share my screen where more time. Vamos a ver cuál es el siguiente contenido de acuerdo a su malla curricular. Estamos viendo que aquí está. Trabajo de traducción básico. Esto ya hemos terminado hoy día. Lo voy a subir a la plataforma este documento con la traducción desde la parte que nos falta. Las partes anteriores, los párrafos anteriores, no. Ustedes lo deben tener, ¿ya? La siguiente lección es sobre la terminología de la digital electrónica. Dígame, bueno, terminología de electrónica digital. Bueno, esto se refiere más que todo a más o menos como un diccionario de términos de electrónica digital básico. Ya es bastante amplio también esta parte, ¿no? Vamos a hacer la primera parte o tal vez vamos a empezar con terminologías que empiecen con la primera letra A, B, C, tal vez hasta la D vamos a llegar. Luego el material yo les voy a subir a la plataforma porque si vamos a trabajar toda esta terminología digital, son, 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 es bastante amplio esta parte, es bastante amplio. Ustedes saben que tal vez ya manejan y dominan esta terminología de electrónica digital, ¿ya? Vamos a traducir la siguiente clase hasta donde podamos, luego lo voy a colocar directo a la plataforma, ¿ya? Bien, entonces hay que buscar información sobre terminología de electrónica digital. Eso es lo que voy a buscar y vamos, voy a preparar el documento también correspondiente, ¿ya? Ok, do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? Evidentemente entiendo que esta parte es un poco pesado, ¿no? Tal vez aburrido inclusive, pero es el contenido de su carrera, ¿no? Ya saben, es inglés referido hacia su profesión y estos temas y estos aspectos simplemente tenemos que llevar del español en inglés, simplemente hacer la traducción. No vamos a encontrar directamente en inglés, vamos a encontrar en castellano y la traducción es lo que estamos haciendo, ¿ya? Que sería el trabajo que me corresponde guiarles para que ustedes también tengan el conocimiento respectivo. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Voy a subir la primera tareita a la plataforma que va a consistir en que me traduzcan la primera parte, ya que me traduzcan la primera parte ustedes en inglés. Yo voy a continuar lo que falta, claro que sí, pero ustedes, esto no es, esto es, ¿no? Me van a traducir hasta aquí ya, en realidad va a ser la traducción hasta aquí, hasta head production, hasta producción de calor, hasta producción de calor. Hasta ahí me van a traducir todo esto que hemos traducido ya en la clase. Ustedes me van a presentar escrito y me van a subir a la plataforma, ¿ya? ¿Está claro? Voy a habilitar en el transcurso, no sé si hoy, tal vez en el transcurso de mañana y van a tener todo el tiempo necesario para traducir, van a tener como siempre una semana, ¿no? Para poder traducir, ¿ya? Va a ser la primera tareita para su nota del primer parcial que ya se avecinan las evaluaciones del primer parcial. Ya por lo menos tendremos una actividad ya hecha. Luego hacemos un examen bastante sencillo también, que va a ser un examen abierto en realidad, ¿ya? Bien, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran añadir, acotar, adelante. Preguntas, dudas, ¿do you have any question? Ok, students, if you don't have any question, we have, we can finish with this class. Si no tienen preguntas, podemos terminar con la clase, ¿ya? Voy a subir entonces la primera tareita en el transcurso de mañana, por favor. Y en el transcurso de mañana y a partir de mañana pueden empezar a realizar la traducción y subir a la plataforma. El plazo que voy a colocar, ustedes ya saben, va a ser hasta el siguiente, domingo, ¿no? Hasta este domingo, mejor dicho, hasta el domingo, hasta las 23.59. Ya van a tener casi una semana. Gracias, profesor. Ya. Ok, estudiantes, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Have a nice dreamings. Bien, buenas noches, jóvenes. Gracias por su atención. Que tengan un buen descanso, un sueño reparador. ¿Ya? Bye, bye. Gracias, chicos. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.